Los momentos más felices Dejan dulces cicatrices Son marquitas de la vida No se borran ni se olvidan En el mundo de los grandes Aparece siempre miedo Perdieron su chiquitita Y con ella a sus sueños Si encontras tu chiquitita No la dejes ir Es tu mejor partecita Para comprender cómo hay que vivir Por si en esa chiquitita que eras tú Está siempre el ángel que guarda la luz Solo espera que lo sientas dentro de tu corazón Si lo pierdes es como apagó Tu sol Si buscaran las marquitas Y pudieran reinventar El camino Que se pierden Cuando se olvidarán Cuando se olvidarán Pasarían tantas cosas En el mundo de los grandes Descubrir que por el temblor Siempre el ángel que guarda la luz Siempre hay tiempo para amarse Si encontras tu chiquitita No la dejes ir No la dejes ir Es tu mejor partecita Para comprender cómo hay que vivir Porque en esa chiquitita Porque en esa chiquitita que eras tú Está siempre el ángel que guarda la luz Solo espera que lo sientas dentro de tu corazón Si lo pierdes es como apagó Tu sol No la dejes ir